Luego de la noticia tan importante que el Dr. Arturo le dio a Gabriel, estaremos viendo de que éste estará totalmente feliz y más esperanzado que nunca, ya que a Gabriel, pues, él estará cumpliendo sus sueños sin importar de que éste no conoce actualmente la identidad de la persona que lleva en su vientre a su hijo. Pero ya, si en los próximos capítulos, esta noticia estará saliendo a la luz. Pero en el caso de quien lleve a su bebé, o sea, de Juana, estaremos viendo de que siguen las confusiones. No obstante, es posible de que Juana tome la peor decisión de parar dicho embarazo. Y en exclusiva, estaremos viendo de que Jenny, pues, estará haciendo hasta lo imposible para que su hija Juana continúe con dicho embarazo. Sobre todo, pues, ésta estará investigando a ver si consigue el nombre exacto del padre del bebé que su hija está esperando. Así que sin más preámbulo, te voy a invitar a que te suscribas y nos dejes tus likes para que cada día tú puedas disfrutar de estas grandes exclusivas. Así que no te lo pierdas.